Robert Pattinson y Taylor Lautner, protagonistas de la saga Crepúsculo, han desatado la locura de sus fans en el estreno europeo de Amanecer, la última entrega del fenómeno adolescente. Autógrafos, gritos y alfombra roja, no ha faltado detalle para este evento celebrado anoche en Barcelona, en horario ideal para vampiros y hombres lobo. Los estrenos son siempre una locura, ha dicho el popular actor Robert Pattinson entre el alarido de sus fans. Menos pasiones ha levantado el director del filme, Bill Condon, que ha asegurado que esta cuarta entrega es una combinación entre las viejas películas románticas de Hollywood y el cine de terror. La gran ausente, la actriz Kristen Stewart, aunque las jóvenes presentes no la han echado de menos, si hay algo que lamentar es que la saga esté a punto de llegar a su fin. Es una lástima, explicó Lautner, para quien el participar en Crepúsculo ha sido una experiencia muy emocionante, tanto para los actores como para los fans. La cinta arranca con la esperada boda entre Eduard y Vela y continúa con la romántica luna de miel de los protagonistas, a la que seguirán las complicaciones de un particular embarazo. ¡Gracias!